Gracias, Señor, gracias. Así que hoy vamos a tener una palabra. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? ¿Saben que Dios es un Dios de pactos? Por algo, la palabra se llama el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son pactos, son pactos. Y Dios es un Dios de pactos. Y en Levítico 26.9 hay una palabra que dice así, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y cumpliré mi pacto con vosotros. Amén. O sea, fíjense, esta palabra, si ustedes ven, acá está el versículo 9, pero si arrancan desde el 1 en Levítico 26, después de leerlo, van a ver que se llama de la bendición de la obediencia, las bendiciones de la obediencia. Y la obediencia es fundamental en el pacto, ¿cierto? Y después siguen leyendo, más adelante van a ver que dice, bueno, el castigo por la desobediencia. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Pero la ventaja es que depende de nosotros, no de Dios. O sea, de Dios depende el poner en nosotros ese querer como el hacer su buena voluntad. Es el querer hacer, querer arrimarnos a Él, querer pedirle más a Él, querer hacer pacto con Él. No está mal, a Dios le agrada. A Dios le agrada ponerse de acuerdo con las personas, con el hombre, con el ser humano. A Dios le agrada. Y eso, ¿qué es lo que va a reflejar en nosotros? Un mayor índice de compromiso y de responsabilidad. ¿Qué palabritas? Es, pero palabritas que como cristianos las tenemos que tener muy presentes. Necesitamos tener presente el compromiso, tener presente la responsabilidad. Él quiere hacer pactos con nosotros. A Él le agrada hacer pactos con nosotros. Y miren, hay algo más importante. Estar de acuerdo con Él, estar de acuerdo con Él y estar acercándonos a Él, automáticamente hace que tengamos la posibilidad, el poder de vencer en el día a día el pecado. Porque el pecado no se acecha, eso no hay ninguna duda. El diablo está, dice la palabra, como león rugiente esperando a quien devorar. Y es real, pero Él está vencido. Ahora, mientras en este mundo todavía esté tratando de que nosotros estemos separados de Dios, ¿lo va a hacer a través de qué? Del pecado, de la tentación. Entonces, qué importante es estar de acuerdo con Él, porque eso hace que tengamos el poder, la posibilidad de que en ese día a día podemos vencer el pecado y no le fallemos a Él. Amén. En la palabra tenemos ejemplos. Hay ejemplos de pactos hechos. Y yo tenía que elegir uno. Y realmente elijo uno que me impacta, siempre me impactó, que es la historia de Ana. No de la pastora, de Ana, de la Biblia. Será por eso que me impacta, porque es justo la de mi amada. Pero realmente es una historia hermosa. Es una historia tremenda, que la encontramos en el libro de 1 Samuel, a partir del versículo 1. Ahí la Biblia nos habla de un varón, llamado Elcana, de la tribu de Efraín, que tenía dos mujeres. A ver, ojo, varones. Eso era antes. Eso era en el Antiguo Pacto y en otra cultura. Acá la palabra dice clarita que tenemos que ser varón de una sola mujer. Así que olvídense de lo que dije. Pero él tenía dos mujeres. Él tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y resulta que Penina le había dado hijos, pero Ana no podía. Ana no podía darle hijos. Y Ana estaba triste, muy triste. Y tenía la costumbre de todos los años subir a la ciudad de Silo a rendir honores y sacrificios a Jehová de los ejércitos. Entonces, ellas lo hacían. Y Elcana, cuando presentaba los sacrificios, siempre se trataba de un animalito, ¿no es cierto? Siempre lo llevaban. Pero a su vez ese animal lo tenían que cocinar. No solo quemaban muchas cosas, pero había partes que la comían en honor también. Y dice que él le llevaba a Penina y sus hijos la parte que les correspondía. Pero Ana le llevaba una oporción especial, porque la amaba mucho. Pero Ana estaba triste y la veía triste. Y fíjense lo que le dice este varón. Dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no puedes tener hijos? Dice, no soy yo más que 10 hijos. ¡Apa! No tenía problema de autoestima el hombre. Entonces, todos sabemos, y ustedes acá hay muchas mamás. Y ustedes saben lo que significan los hijos. Y los hombres sabemos que desde el primer momento que llegan los hijos, pasamos a un segundo plano. ¿Eh? ¿O no? A ver, ¿quién me dice que no? Nadie. ¿Por qué es una realidad? Porque la mamá tiene un vínculo muy especial. No es que nosotros no amemos a nuestros hijos, pero la mamá tiene un vínculo desde el momento mismo que se forma ese bebé en su vientre. Entonces, es un vínculo distinto, es un vínculo especial. Y, por supuesto, gracias a eso, las mamás tienen una dedicación especial con los hijos. Entonces, nosotros tenemos tres. O sea, que yo quedé en cuarto lugar. Así de clarito. Y usted depende de los hijos que tenga, ya sabe el lugar que ocupa. Quizás después con el tiempo los hijos son grandes, se van, y ahí empezamos a tomar el primer lugar otra vez. Nosotros, gracias a Dios, estamos solitos y hace rato que ya tengo el primer lugar. ¿No es cierto, mi amor? Qué lindo. Gracias. Pero es así. Resulta que este varón le dice, no soy yo mejor que diez hijos. ¡Hala! No, no es mejor. Ella estaba afligida, estaba mal, y en ese momento se levantó sin comer y se fue al templo a orar. Y se puso a orar. Estaba el sacerdote Elí, que en realidad los sacerdotes ya eran los hijos, OVNI y FINES. Él ya estaba viejo. Y era encima un sacerdote reprobado, porque hacía las cosas mal. Permitía que los hijos hicieran las cosas. Él no tanto, pero había permitido que los hijos hicieran las cosas que no correspondían. Entonces, Ana entró, Elí la vio, entró al templo y se puso a orar, a aclamar. Ella se puso a aclamar. Realmente, cuando se puso a aclamar, fíjense lo que le dice en el versículo 11, de ahí de Primera de Samuel 1, 1. ¡Oh, Señor de los ejércitos celestiales! Si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré y él será tuyo durante toda la vida. ¿Qué pacto hizo con el Señor? O sea, hay que tener el valor de hacer un pacto de esos y cumplirlo. Y el sacerdote Elí la había tomado por ebria, porque él veía que movía los labios nada más. Dice, esta mujer está borracha. Y le dice algo así como que no siga tomando. Y ella le dice, perdón, no estoy ebria, tu sierva no está ebria. Estoy angustiada. Y de ahí es donde le cuenta. Y entonces, un poquitito más adelante, en el versículo 17, Elí, que era un sacerdote reprobado, le dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¡La bendijo! Y saben una cosa, que por más que sea un sacerdote reprobado, Dios la bendice a través de él, por la unción que el sacerdote tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces podemos opinar de algún pastor, de alguien que no está haciendo las cosas bien o no está, pero tenga cuidado en esto. El pastor puesto tiene la unción. Y cuando sale la bendición de un pastor, de un sacerdote, esa bendición tiene el respaldo de Dios. El sacerdote dará cuenta después, como tuvo que dar cuenta de Elí, pero él bendice a Ana. Y cuando la bendice, ella se va tranquila, cambió su semblante, fue, comió y se volvieron. Y dice la historia que cuando se volvieron, el cana se llegó a Ana y Ana quedó embarazada. Y ahí gestó a Samuel, nada menos que a Samuel, el sacerdote Samuel que fue tan importante, fue el que levantó y ungió al rey David, primero al rey Saúl, pero después al rey David. Y ustedes todos sabemos lo que es el rey David. Y ese sacerdote fue el que nació de ahí, del vientre. Y si ustedes ven, o sea, ella no se lo fue a llevar enseguida, obviamente, no subió a hacer los sacrificios durante, no sé si habrán sido dos, tres años, hasta que fuera destetado. Ella le dijo a su esposo, hasta que no, el bebé no esté destetado, yo no voy a subir y después lo voy a llevar como prometí. Y así hizo, fue, lo llevó y se lo entregó al sacerdote y lo entregó, lo dejó ahí viviendo en el templo con el sacerdote. Era dedicado al Señor. Pero, ¿se acuerdan el pasaje que leí al principio? Que eran las bendiciones, ¿no es cierto? Las bendiciones de la obediencia. Y fíjense cómo actúa el Señor. Porque después de haber sido humillada, aún por la otra esposa, Penina, que, no sé, le decía, le se burlaba porque no podía tener hijos, obviamente que amamantaría al bebé adelante de ella y se pasearía. Y todas esas cosas tuvo que sufrir Ana, pero ella elevó la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Dios necesita de nosotros. Por ahí, alguna vez podemos haber escuchado, Dios no necesita nada, Dios tiene todo, ¿sí? Pero es mentira, porque Dios necesita del cuerpo para manifestar su gloria. ¿Amén? Fíjense qué importante que es esto. Porque con el cuerpo manifestamos siempre. A ver, si alguien está triste, nos damos cuenta enseguida, ¿o no? Si alguien está alegre, también. Si alguien está enojado, más. O sea, y todas son manifestaciones del cuerpo. Bueno, Dios necesita de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, de cada uno de sus hijos, para manifestar su gloria. Por eso es tan importante esto de los pactos. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros mayor responsabilidad. Esto nos tiene que dar una mayor entrega, una mayor ganas de poder estar comprometidos con nuestro Dios. Porque Él nos necesita. Fíjense, yo cuando estaba preparando este mensaje e investigando y veía esto, digo, qué tremendo, porque muchas veces pensamos, no, Dios no necesita nada. Yo necesito y yo le pido. La famosa oveja, dame, bendíceme, todo me, ¿no? Y en realidad, Dios nos va a dar las bendiciones y las recompensas, pero nosotros somos los que tenemos que cumplir con Él. Y Ana cumplía. Ana era una sierva fiel del Señor, pero ella elevó la oferta, la elevó. Le prometió al Señor algo más. Y para una mamá, saben lo que es prometer un hijo y cumplirlo. Ahora, ¿saben una cosa? Después de eso, Ana tuvo cinco hijos más. El Señor le dio dos hijas y tres hijos, aparte de Samuel. O sea, ese es el Señor. Así actúa Dios. Ante la obediencia nuestra. Ante la obediencia nuestra. Qué tremendo, qué tremendo. Por eso, no debemos temer el hacer pactos con Él. No debemos temer. Tenemos que, ¿saben por qué? Porque Él dice que Él es mismo el que afirma el pacto. O sea, que si ustedes dicen, ah, un pacto y cómo hago y si no cumplo y si fallo. Miren, Él es el que lo sustenta. Él mismo, en nuestra obediencia y en dar ese paso de fe, Él sustenta el pacto. Ni siquiera es esfuerzo nuestro. Él lo sustenta. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo que es esto. Miren, vamos a ver algunos tipos de pactos que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, el pacto de caminar en su palabra. Pacto de caminar en su palabra. Y este, yo creo que lo tenemos que tener todos. No debe haber uno solo que no lo tenga. Y acá está la palabra en Segunda de Crónicas 34, 31. Y dice que el Rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en la presencia del Señor. Dice, se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el libro. Qué tremendo. ¿Saben quién era ese Rey? El Rey Josías. Josías es un Rey que empezó a reinar a los ocho años. Ocho añitos. ¿Cuántos tienen un hijo en esa edad? Ocho. Por ahí hay algunas manitas levantadas. Y si no, ya lo pasaron. Pero los tenemos. Los hemos tenido. Lo nuestro ya hace rato. Pero bueno. Qué tremendo es pensar en un niño de ocho años reinando. Reinando. Por supuesto que estaba acompañado por los sacerdotes y lo habrían encaminado. Pero ¿saben qué? Él era hijo de Amón. Amón fue un Rey que estuvo dos años nada más. E hizo desastres, cosas malas delante del Señor. Y Amón era hijo de Manasés. Manasés hizo peores cosas. Dicen que es el Rey que más atrocidades cometió. Lo único que Manasés en su último tiempo se arrepintió. Y él clamó al Señor y el Señor lo perdonó. Tuvo sus consecuencias, pero lo perdonó. Pero su hijo Amón jamás, jamás se arrepintió. Y murió matado por los mismos sirvientes. Ahí en la misma casa del Rey. Tremendo. Tremendo. Ahora, Josías con ocho añitos. Él empieza a ser lo bueno delante de Dios. Guiado quizás, pero guiado fundamentalmente por Dios. Dios puso las personas para que fuera guiado. Y después, bueno, fue creciendo. A los 16 años, él empieza a limpiar el país de todos los templos paganos que había. Y destruye los altares altos, manda destruir. Limpia la tierra. Limpia la tierra. Pasaron algunos años más. Y cuando ya tenía, habían pasado 18 años. O sea que, si sacamos la cuenta, son, tendría 26 años él. 26 años, es muy joven todavía. Pero ya llevaba 18 años de reinado. Y él se da cuenta de que había hecho mucha limpieza, pero había algo que faltaba. Y era recuperar el templo. El templo había sido abandonado. Entonces, Dios le pone personas idóneas. Edóneas, carpinteros, artesanos, para ir trabajando en el templo. Y con los sacerdotes y algunos otros funcionarios, empiezan. Y saben qué, al hacer esto, en un momento, en la limpieza, en una grieta, encuentran el rollo. El rollo era el libro de ese momento. Y el sacerdote, el Sías, dice, esto es el rollo, esto es la palabra. Y se la llevan primero a los escribas. Y los escribas se lo llevaron al rey. Y el rey dice, esto hay que leerlo. Entonces, se pusieron a leer la palabra. Por eso es el pacto de seguir, de caminar en la palabra. Ustedes fíjense, cuando él empieza a leer, en realidad, los escribas le leían y él escuchaba. Y cada vez que escuchaba, se ponía más mal. Decía, pero hemos hecho un desastre. Nos hemos comportado mal, totalmente contrario a lo que Dios quiere. Es tremendo. Y ya había sobre los israelitas una condena de Dios por todo lo que habían hecho mal. Pero, por su entrega, por su entrega, Dios le manda decir que, mientras él viva, no iba a hacer absolutamente nada de lo que ya tenía prometido para el pueblo. Cuando él no estuviera más y muriera, recién ahí iba a ejecutar. Fíjense, las bendiciones de obedecer a Dios. Bendiciones de obedecer a Dios. La sentencia sobre el pueblo estaba. Y después, si seguimos con la historia, nos vamos a dar cuenta de que terminaron en cautiverio porque se destruyó Jerusalén y fue todo un caos. ¿Por qué? Por desobediencia. Porque la palabra estaba escrita. Y Josías, un joven de 26 años, que empezó a los 8 añitos, que a los 16 se dio cuenta que tenía que derribar todos los altares paganos, todo lo que estaba contrario a Dios. Y a los 26 años, él se agarra, o sea, realmente se rasga las bendiduras. Dice, esto hemos hecho un desastre. Un desastre durante mucho tiempo. Pero él no se olvidaba y tenía presente a su antepasado David. Y él quiso hacer las cosas como David las había hecho. Y fue bendecido. Y fue bendecido. Miren, a veces, yo no sé cuántos recuerdan o habrán leído el libro de jueces. Cuando leemos el libro de jueces, es terrible porque yo me indigno cuando estoy leyéndolo. La palabra tiene muchas cosas que son para que aprendamos nosotros. Sobre todo el Antiguo Pacto, siempre lo digo esto, el Antiguo Pacto es para, algunas cosas para aprender lo que hay que hacer, pero muchas más las que no hay que hacer. Porque el pueblo de Israel fue, abandonó, miren, al Señor, pero permanentemente. O sea, andaban bien un tiempo haciendo la cosa y después se bandeaban. Después se iban para cualquier lado. Así que el pacto de caminar en la palabra de Dios es un pacto importante que tenemos que hacer cada uno. Eso lo tendríamos que hacer cada uno. Después, si quiere, eleve la oferta. Propóngale otras cosas al Señor, pero eso ya es muy personal, es de cada uno. Es de cada uno. Ana elevó la oferta y fue muy bendecida. Y muy agradada por el Señor. Amén. Otro pacto que podemos ver es el pacto con el corazón. Y ahí estuvo el problema del pueblo de Israel, en su corazón. O sea, fíjense lo que dice el Salmo 78, 37, dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, el pueblo de Israel había hecho pacto con el Señor. Muchas veces se arrepintió y dijo, Señor, te vamos a seguir. No, no te abandonamos más. Hasta que se le cruzaba alguna otra cosa y ¡pum! O sea, esta semana en la célula con los hombres estuvimos viendo la diferencia que hay entre la palabra arrepentimiento y remordimiento. Y parece parecido, pero no tiene nada que ver. Porque el remordimiento es simplemente un librarse de la culpa, pero no del pecado. El arrepentimiento es hacer el cambio en 180 grados. Si yo caminaba en aquella dirección, ahora camino en esta. El arrepentimiento te acerca a Dios mucho más. El arrepentimiento realmente te hace abandonar el pecado. Entonces, es muy sutil y el enemigo nos pone también ahí el remordimiento. Pero cuando es remordimiento, solamente estamos sanando superficialmente. Ante una circunstancia nos choquea y decimos, sí, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando pasó el tiempito y nos olvidamos, agarramos el camino que ya teníamos antes. ¿Se entiende? Por eso es elevar la oferta, es hacer un mayor compromiso con Dios. El pacto es tremendo. ¿Saben cómo se llama el título que tiene este salmo? Porque yo leí el versículo 37, si quieren después léalo. Se llama, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Qué tremendo. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Otro pacto. El pacto con tus ojos. ¡Ay! Job 31.1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos? ¿Qué miramos en nuestro celular? ¿Qué miramos en la computadora? ¿Qué miramos en la calle? ¿Dónde van nuestros ojos? Es tremendo esto. Porque en el nuevo pacto, justamente hablando de pacto, en el nuevo pacto, el Señor dice que vivimos por gracia. Y muchos entendemos, en algún momento entendimos mal la gracia. Si estamos por gracia, bueno, por gracia nos salvamos, por gracia nos perdona, por gracia... Y sí, en realidad es cierto, no es mentira. Pero, fíjense, en la ley, en el antiguo pacto, por ejemplo, un adulterio tenía que ser encontrado en el mismo acto del adulterio para ser condenado. Y lo apedreaban y lo mataban. Pero si lo encontraban ahí, sin él, no pasaba nada. Ahora, en la gracia, el Señor, en el nuevo pacto, dice que con sólo pensar, ver, para un hombre ver una mujer y pensar... Pensar, lo dejo librado a sus pensamientos, pensar, ya con eso está adulterando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en la gracia tenemos que tener mayor compromiso, mayor responsabilidad. Un pastor decía una vez, porque Dios nos dio dos ojos y los ojos están para mirar. Y a lo mejor, en el caso de los hombres, mirar a una mujer bonita es imposible esquivarlo. Porque si uno la cruza y te atrae por ahí, de pronto ver una belleza que es hija de Dios, o sea, es creación de Dios. Pero el problema no está en mirar una vez. El problema es la segunda mirada. Está clarito, ¿no? El problema es la segunda mirada. Y es para los hombres y para las mujeres. Yo me pongo del lado de los hombres porque soy de hombre. Pero ahí está el tema. Entonces, es un compromiso que tenemos que hacer. Es una determinación que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Porque tenemos que hacer las cosas según lo que Dios dice. Ese es el compromiso. Entonces, pacto con tus ojos. Antes de pecar, decía, dijo el Señor, con el ojo preferir es quedar tuerto y sacarte un ojo, ¿no? Bueno, son cosas exageradas, pero que nos hacen pensar, pensar. Y esa palabra se tiene que revelar en nosotros para realmente hacer lo que Dios quiere que hagamos y poder ser bendecidos porque Dios es un Dios de pactos. Amén. Podemos ver otros pactos en la Biblia. La tenía acá. Hasta ahora no había tomado la Biblia, porque tenía las palabras escritas. Pero fíjense lo que dice en Génesis 17, 7. No es para que lo busquen, simplemente anótelo si quieren y después lo miran. Dice, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Después de ti, de generación en generación, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Amén. Lindo, lindo pacto, ¿no es cierto? Jeremías, Jeremías 32. Jeremías 32, 32, 40. Dice, haré un pacto eterno con ellos, nunca dejaré de hacerles bien, pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Amén. Acá se dan cuenta que Él es el que sustenta. Él dice, yo pondré el deseo. Él sustenta los pactos. Él pone en nosotros ese deseo. Pero primero tenemos que tomar la determinación. Ahí está el punto. Primero es la determinación. Y después Él sustenta. Él nos cuida. Ezequiel 16, 60, dice, sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. No, qué tremendo, tremendas bendiciones de Dios y está en su palabra. Él lo dice. ¿Y saben una cosa? Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Si Él lo dice, es porque lo va a hacer. Amén. Vamos a ver una más solamente. Habría muchas, pero solo separé estas cuatro. Isaías 54, 10. Dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Amén. Qué hermosas palabras. Por eso no quería dejar de leerlas, porque son palabras hermosas y promesas verdaderas de Dios. O sea, y en todas menciona el pacto. O sea que tenemos que tener bien en cuenta esto. No tenemos que temer hacer pactos con Dios, porque muchas veces uno teme porque, ¿por qué? Porque teme fallar, porque se conoce débil, porque somos humanos y tenemos nuestra debilidad. Pero Dios, cuando la intención es buena, no cuando pecamos por deporte. Total, Dios me salva. Dios me, yo me arrepiento y Dios me perdona. No, ojo con eso. Ojo con eso. Dios te va a perdonar todas las veces que sea necesario. Todas. No una, dos o tres. Todas. Pero tiene que haber arrepentimiento sincero y la caída tiene que ser o por ignorancia o por debilidad. Porque somos débiles y Dios sabe que somos débiles. Dios ya nos conoce débiles. Entonces cuando es por debilidad, tiene paciencia y nos va a estar esperando. Y nos va a perdonar una vez, dos veces, como el hijo pródigo que los espera con los brazos abiertos. O sea, Dios siempre está esperando a sus hijos. Siempre, aunque le fallaron. Por eso cuando usted lee el Salmo 78, las veces que el pueblo le fue infiel, terrible. Pero Dios dio bendiciones a un pueblo infiel. Qué tremendo. Qué tremendo. Lo segundo es saber que Dios es el que sustenta los pactos. La importancia de saber que es Él. Él, cuando nosotros tenemos la actitud correcta de obediencia, Él sustenta los pactos. Él nos da la fuerza para sostener esos pactos. Tercero, si queremos realmente ser muy bendecidos, tenemos que hacer lo que hizo Ana. Elevemos la oferta. A Dios le gusta que lo hagamos y que nos comprometamos verdaderamente. Eso es lo que Él necesita. Y todo lo que necesitamos para esto es mayor intimidad con Dios. Aleluya. Mayor intimidad con Dios y mayor obediencia. Diga conmigo. Obediencia. Que se grave esa palabra en nosotros. Que se grave y se revele por sobre todas las cosas. Que el Espíritu Santo pueda revelarnos. Miren, algunos consejos para este camino con Cristo. Dios sabe que nos podemos cansar. Nos podemos cansar, pero nunca debemos rendirnos. Cansados puede ser, pero nunca debemos rendirnos. El camino muchas veces es difícil, pero en la intimidad debemos pedir renuevo. Que Dios nos renueve. Las fuerzas, las ganas. Que Dios nos renueve. El espíritu, ese desgano que muchas veces tenemos. Que Dios renueve nuestras fuerzas. Aunque el camino sea angosto y muchas veces nos desgasta. O sea, no olvidemos el llamado, nuestro llamado, que es irrenunciable. Irrenunciable. No podemos renunciar al llamado. Dios nos hace un llamado. ¿Cuántos saben que Dios nos llama a todos? Dios, todos somos llamados. No es que algunos son especiales. No, no, todos somos llamados. Y Dios, ese llamado es irrenunciable. No podemos renunciar. Por eso nos da todas las herramientas para que podamos seguir. Las pruebas nos quieren desanimar y hasta a veces hacer sucumbir. Hasta que nuestra fe flaquee inclusive. Pero tenemos la palabra que nos recuerda la obra de Cristo en la cruz que hizo por nosotros. Las adversidades quieren que desmayemos. Tenemos las promesas para aferrarnos y fortalecernos. Busque las promesas en la Biblia. Está lleno de promesas. Busque en la palabra. Está lleno de promesas. Y cada promesa es para nosotros. Fue en su momento para quien la hizo, pero es para nosotros. Lo que está en la palabra de Dios es para todos nosotros. Las adversidades quieren que desmayemos, pero tenemos la promesa. Las promesas. Recuérdelo, las promesas. Los problemas nos agitan y a veces nos desconcentran de Dios. Pero tenemos la oración para rendirlo todo a Él. Todo a Él. Nos podemos cansar porque somos humanos, sí, es cierto. Nos podemos cansar. Pero no abdiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No renunciemos a eso. Lo que Dios ha avanzado en nosotros y por nosotros. No renunciemos porque muchas veces por un problema, un desgano, un cansancio, tiramos por la borda muchos sacrificios que nos cuesta ir subiendo de nivel. Vieron que subir una escalera es escalón por escalón, pero si resbalamos, ¿cuántos escalones bajamos de la vez? Generalmente terminamos en el piso. Entonces, qué importante, no renunciemos a eso, no abdiquemos a eso. Nos podemos cansar, pero no renunciemos a lo que Dios ha avanzado por nosotros. Nos podemos cansar porque somos frágiles, pero no debemos ceder ni un milímetro del territorio que Cristo ganó para nosotros. Amén. Si estamos cansados, si estamos agotados, es necesario tomar descanso, hermanos. No está mal. Y fíjense qué casualidad, si algunos leyeron el devocional de hoy, habla del día de reposo. Si no lo leyó, léalo. Y si no sabe dónde está porque no está en el grupo de WhatsApp, deje el número que lo incluimos en el WhatsApp para que tenga todos los días el devocional. Porque son devocionales de bendición, son devocionales hermosos, que no podemos no leerlos porque nos bendicen cada día. Y hoy justamente habla de reposo y la importancia del reposo. Y es así, porque si realmente estamos cansados, es necesario que tomemos un descanso físico, mental y hasta espiritual. La tarea, por algo Dios dijo que trabajó seis días y el séptimo descansó. Está impuesto, es algo en el diseño de Dios. Entonces tenemos que entender que si Dios lo hizo, por algo es, porque Él tiene, su inteligencia es mucho mayor que la nuestra. Entonces tomemos unos días de refrigerio espiritual, pero nunca nos rindamos, no bajemos los brazos, nunca nos desviemos del llamado que Dios nos ha hecho. Nunca nos desviemos, estamos cansados, tomemos un tiempo, descansemos. Como dice su palabra, el séptimo día descansó. Descansemos, desenchufemos, no, pero no abandonemos. Porque Dios es un Dios de pactos y si usted hizo un pacto con Él, Él lo va a sustentar. Él lo va a sustentar. Qué importante es entender esto. Qué importante es que esta palabra se nos revele y nos haga algo que nos mueva en nuestro interior. que sea recepcionada en tierra fértil, para que entendamos que Dios es un Dios de pactos y que quiere lo mejor para sus hijos. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para sus hijos. O sea que, mis amados, todos los que están acá, los que están del otro lado de la cámara, no temamos hacer un pacto con Dios, pero tenemos que comprometernos, reafirmar nuestro compromiso. Tenemos que entender que la intimidad con Dios es importante, es la búsqueda, es la búsqueda que tenemos que tener con Él. Tenemos herramientas que nos dejó, es la adoración, es una de ellas, la adoración, no la adoración, lo que estábamos haciendo recién. La adoración es mucho más que eso. La adoración es nuestra vida, es nuestra integridad. La adoración es nuestra humillación a Dios. Nuestra humillación, la humillación espiritual. Por eso algunos, con los hombres y algunas mujeres en células, están viendo lo que es humillación espiritual. Humillación espiritual, es adoración. Por eso la adoración está en primer lugar, pero también nos dejó la oración. Él nos escucha, clama a mí y yo te responderé, dice su palabra. Él escucha y atiende el clamor de sus hijos cuando es justo. Entonces, qué importante es entender eso. Y también el ayuno. También, es otra herramienta que nos dejó, ¿para qué? Para que aprendamos a doblegar nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne. Para que no tenga en nuestra carne dominio sobre nuestros pensamientos. Porque cuando tiene dominio, viene el pensamiento y después la carne actúa. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es entender esto. Es importante porque es lo que Dios quiere. Y yo estoy convencido que esto es lo que Dios quiere para sus hijos hoy. A usted le parece, ya lo he dicho esto, pero a usted le parece que a Dios se le escapó de control algo, que apareció esta pandemia. Y a Dios no se le escapa el control de nada, absolutamente de nada. Y lo que Dios está queriendo con esto, y si no pasa tan rápido, es porque Él quiere que sus hijos despierten. Que sus hijos tengan verdaderamente esa entrega que tienen que tener. Y nos está dando tiempo. Y nos está dando tiempo. Y Dios es un Dios de pactos. Y está con los brazos abiertos esperando a sus hijos. Si se equivocaron, no importa. Hay una palabra maravillosa que se llama arrepentimiento. Y ante un arrepentimiento, Dios olvida automáticamente y te da la nueva oportunidad. ¡Qué tremendo! Vamos a tener una oración por esta palabra, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por ella. Gracias. Mira, hermanos, si esta palabra llegó a su corazón, hágase eco de esta oración que vamos a hacer. No está mal ni es vergonzoso arrepentirnos delante de Dios. Declarar nuestro arrepentimiento por las cosas que sabemos o el Espíritu nos va mostrando que hemos hecho mal. No está mal, en absoluto. No escuche la voz del enemigo. No escuche la voz de la culpa. No la escuche. Porque la culpa jamás viene de Dios. Jamás. Pero la escuchamos permanentemente. Y nos taladra. Pero no viene de Dios. Dios es un Dios de amor. Y ese amor perdona multitud de errores, como dice su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra, por este día, Señor precioso que nos has regalado. Este poder estar nuevamente con un culto presencial. Nunca vamos a dejar de seguir transmitiendo por las redes porque hemos aprendido esto y realmente es tremendo hasta donde llega su palabra. Es tremendo. Lo vamos a seguir haciendo, pero que podamos tener paulatinamente más cultos presenciales. Dios, que hermoso que es poder estar aquí. Se siente su presencia en este lugar. Se siente la presencia de Dios en este lugar. Gracias, Señor. Bendice la vida de mis hermanos. Señor, que esta palabra haya caído en la mejor tierra. En la mejor tierra y que sea una palabra que pueda germinar, que pueda dar fruto. Y fruto en abundancia, como dice tu palabra. Fruto en abundancia. Fruto y más fruto. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios de pactos. Dios de pactos. Gracias, porque a veces malinterpretábamos cómo vamos a hacer un pacto con Dios. Sí, pero no haga un pacto porque tiene ganas de cambiar el auto. No haga un pacto por cosas que Dios, son añadiduras para Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas, dice la palabra. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, papá. Porque no hay nada que no esté en este precioso libro. No hay nada que no esté. Acá hay una palabra viva, viva y eficaz. Gracias. Gracias. Danos, pon en nosotros ese querer como el hacer. Querer leer más la Biblia. Querer buscarte más. Querer tener intimidad contigo. Querer elevar nuestro compromiso. Afirmar nuestro compromiso contigo. Señor, gracias. 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 Gracias porque tú eres un rey amoroso, un rey poderoso, un rey que todo lo puede, que todo lo ve, que no hay nada que se le escape. Nada, absolutamente nada. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe para entender que a ti no se te escapa nada. Y que todo, aunque sean esas cosas imposibles que pensemos, para ti no hay imposibles. Para ti todo es posible. Y lo podemos ver con milagros hoy, con todo este flagelo de este virus. Milagrosamente has sacado a muchos hijos tuyos. Porque cuando tú tienes un propósito, tú cumples tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Y los que partieron contigo, será porque ya habían cumplido su propósito. Simplemente por eso. Y sabemos que ese es nuestro destino. Pero nosotros somos, tenemos una esperanza viva. Que es la vida eterna. Vida eterna contigo, Señor. Gracias. Gracias. Toda la gloria y la honra es para ti. Ayúdanos a elevar la oferta del pacto. Ayúdanos a ser valientes en esto, Señor. Y creerte cada día más. Creerte. Porque creer en ti, hasta el diablo cree. Pero necesitamos creerte. Que todo lo que tú dices en tu palabra es verdad. Y que lo cumples. Gracias, Señor. Gracias. 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 Adoremos. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, papá. Atrae mi corazón. Sí, Señor. Atrae mi corazón. Cada vez más, papá. Jesús. Sí, Señor. Muero de amor por ti. Oh, papá. Eso quiero. Muero de amor por ti. Sí, Señor. Atrae mi corazón. Atrae mi corazón, papá. Y atrae mi corazón. Y atrae mi corazón. Jesús. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Sí, Señor. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Y yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Y atrae mi corazón. Sí, Señor. Y atrae mi corazón. Cada vez más, papá. Y atrae mi corazón. Sí, papi. Jesús. Oh, sí. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Muero de amor por ti. Y atrae mi corazón. Oh, sí. Y atrae mi corazón. Sí, Señor. Enciende nuestro corazón, Señor. Y hoy hacemos un pacto con el Señor. Amén. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Este es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Y atrae mi corazón. Me atrae mi corazón Jesús, muero de amor por ti Muero de amor por ti Me atrae mi corazón Me atrae mi corazón Me atrae mi corazón Jesús, muero de amor por ti Y así en este tiempo de adoración Vamos a prepararnos para poder dar nuestras ofrendas Lo que tengamos que dar al Señor Nos preparamos en este tiempo porque también es adoración Y no hay nada por obligación sino que es todo por el corazón Señor, si tú me das porque siempre has sido fiel conmigo Yo tengo esto quizás pequeño pero te lo quiero entregar Y porque sale de nuestro corazón Dios se agrada de eso Dios se agrada Bendecimos este momento y las ofrendas a cada uno Los que van a ofrendar de corazón Simplemente de corazón Yo en ti y tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti y tú en mí Jesús Este es el pacto Yo en ti y tú en mí Jesús Este es el pacto Lo decimos bien fuerte Y yo en ti y tú en mí Jesús Y yo en ti y tú en mí Este es el pacto Y yo en ti y tú en mí Jesús Este es el pacto Te atrae mi corazón Atrae mi corazón Amén Atrae mi corazón Señor Pacto 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 Los saludo, los bendigo Lindo estar Hoy Preciosa mañana Gracias Señor Gracias Señor Gracias bendito Gracias Porque ya podemos Estar Estar presentes Ver a nuestros hermanos Ver las caras Vernos Poder saber Que esto va mejor